Hola que tal a todos bienvenidos a hecho con estilo feliz de compartir con ustedes una semana más de felices manualidades de compartir con ustedes este ratico porque ustedes y yo tenemos una gran cita en este espectacular canal regional Ustedes ya saben que nosotros tenemos los ojos puestos en la televisión pública para que toda la región nos reconozcan para que la comadre, el vecino, el primo estén sincronizados con nosotros También quiero hacerle la invitación muy cordial a usted que está allí en casita, reúnase con sus vecinos, miren a ver que decoración van a hacer a esta espectacular cuadra que tenemos todos, tenemos una cuadra divina y junto con nuestros vecinos la vamos a organizar Vamos a hacer una decoración con materiales reciclados y que deben hacer, entrar a la página www.canaltro.com, ahí están las bases del concurso porque queridos televidentes, vamos a rumbear, vamos a tener orquesta, vamos, eso habrá francachela, habrá comilona y vamos a estar muy contentos Así es que los invito personalmente para que pasen por nuestra página en internet www.canaltro.com, dejen sus datos porque a veces los dejan que en la foto de Laurita, que a veces los dejan en el café de la mañana No, www.canaltro.com, ahí están las bases del concurso, pican donde dice Navitro y automáticamente ustedes saben que hacer Muy bien, yo les comenté que nosotros hacemos proyectos navideños, pero que vamos a empezar con este arbolito de navidad ¿Cuál es? Los estrenos que ya estamos listas y preparadas para hacerlos, ¿con quién más? Con la especialista Esther Carvajal, a quien le damos la bienvenida Muy buenos días Esther Muy buenos días para todos, feliz como cada vez que vengo al Canal Tro a compartir con ustedes esta mañana deliciosa Vamos a hacer hoy un proyecto muy sencillo, como para que ustedes lo hagan así de facilito Vamos de lógica a necesitar unos moldes básicos, entonces la idea es que se pueden hacer o el vestido que tiene Floromayra puesto Que está muy hermoso, ¿sí? O el vestido que tengo yo pedido del público que querían hacer otro diseño Que ya había enseñado uno, pero es cada cosa, cada cambio que ustedes le hagan al trazo que vamos a hacer Nos va a dar un resultado diferente Esther, déjeme, permiso, déjeme decirle, con este papelito, con este papelito ustedes pueden hacer maravillas Todas las maravillas que yo he hecho en todos estos 365 años y más Bueno, yo digo 365 los que llevamos corridos del año, pero llevo cualquier cantidad de días Trabajando con este papelito, ¿qué deben hacer? Miren, solamente es copiar este molde o lo pueden hacer de cualquier otra manera Ustedes son astutas y con esto le vamos a sacar partido a lo que vamos a hacer Se hacen, queridos televidentes, maravillas Así es que quería que vieran y se animaran, Esther Y este papelito es un tesoro, para mí este papelito es un tesoro, empezando porque con él me he visto Y después porque con él vivo, yo vivo de estos papeles Con él me he visto, con él me mantengo Con él me mantengo, con él me mantengo, mejor dicho Y yo con él tiro pinta Y tiro pinta, exacto Y yo con él voy a tirar pinta para la rumba de Tro No, y es que, claro, Esther, usted está totalmente invitada Eso, a veces dices que no tenemos parejo Ay, doña Mayra, cómo rumbió el viernes y sin parejo, queridos televidentes, porque mi parejito estaba viajando Pero eso no lo podemos detener, vamos a Navitro, vamos a disfrutar, ¿qué deben hacer? Esther, en su cuadra debe unir sus vecinos, organizarse, ver la decoración Eso sí, hay algo importante que se me había escapado contarles Deben tener algo alusivo a nuestro canal Tro Bien sea el logo del Tro, bien sea la foto de la señora Mayra La foto de Vanessa, la foto de Laura Cualquier programa del canal Eso sí, es un requisito muy importante Van a participar, van a ganar, vamos a llevar orquestas Vamos a estar allá en vivo disfrutando, comiendo natilla, buñuelos, bueno, de todo Así es que los esperamos Esther y que usted también reúna a su cuadra, ¿no? No, si no la reúno me voy yo sola Ah, y la organiza Bien, quería comentarles una cosita Esther viene luciendo la blusa que hicimos la vez anterior Una blusa sensual, más no lejana a la inocencia Y provocativa Uy Esther, mire, mire lo que se puede hacer ¿Para dónde? Muestro, pero no muestro No, si no, porque el rating se nos va Mire, la espalda tan bonita Es una abertura muy sutil, sí Muy sutil, especialmente para las señoras de estos 28 años Que no debemos mostrar nada, sino un poquitico de piel Entonces, es para que ustedes se animen a hacer los proyectos con estas manos que han labrado la tierra Así de fácil y de sencillo como nos va a decir Esther Espectacular, la señora que se ganó el taller se fue feliz Dijo, me voy a hacer un vestido con esto, me voy a sacar el vestido largo Ah, bueno, es que aprendieron las mañas de la señora Sí señora Bueno, iniciamos por Romaya Perfecto Bueno, para iniciar vamos a necesitar En este caso voy a hacer un vestido Vamos a necesitar el largo del vestido, el largo deseado que lo voy a tomar Desde donde termina el cuello Hasta el largo deseado, pasando por la parte más sobresaliente del busto Voy a medir ese largo y voy a comprar ese largo más unos 30 centímetros Porque no sé qué drapeado quiere hacer cada cliente Más o menos 30 centímetros de drapeado es suficiente para el drapeado Vamos a coger, en este caso es el molde de la blusa licrada de sisa Y lo voy a calcar sobre la tela ya doblada Voy a cortar primero la espalda y la espalda la voy a calcar tal y como está mi molde Como cargo, como mi molde es de blusa más no de vestido En este caso el vestido va a ir completamente pegado en la parte inferior O sea, en la pierna, en las caderas va a ir pegado Simplemente prolongo en línea recta el largo de mi vestido Y calco el molde tal y como está En la parte superior, si ustedes quieren hacer un escote bandeja Entonces lo que voy a hacer es que voy a dejar de la sisa hacia el cuello en el hombro Más o menos unos 3 centímetros Menos no debo dejar, ¿por qué? Porque un centímetro se va a comer de costura para el dobladillo en la sisa O para pegar la manga Y un centímetro o uno y medio sobre el dobladillo también del escote En este caso dejé más o menos 3 centímetros Y como me queda caído no lo puedo lanzar hacia el escote de la espalda en el centro Si no lo bajo más o menos un centímetro, centímetro y medio Y me queda una nueva curva En este caso sería para un escote bandeja Si voy a hacer el delantero, si voy a trabajar el delantero El delantero lo voy a trabajar de la misma manera Les estoy enseñando, vea, hoy se fue con ñapa ¿Cómo es? La blusa que voy a enseñar y fuera de eso les voy a explicar el del escote de bandeja aprovechando acá Los moldes traen acá una altura de un escote Que es un escote alto y un escote profundo En el escote alto que es el que me va a dar más o menos donde termina el cuello De ahí voy a sacar una semicurva a la profundidad del escote al hombro Los 3 centímetros que deje en el hombro Y ya me queda el molde para el delantero Igual a la espalda solo cambia el escote para la blusa escote bandeja Esto funciona solamente para las telas licradas Licradas Una cosa importante ya que menciona A veces me llegan señoras Con telas que no son adecuadas O sea, ya hay, pero entonces yo para qué quiero ese molde y le tengo que hacer arreglos Los requisitos que deben tener este tipo de tela para estos moldes que yo estoy trabajando son Que estire a lo ancho Mire, mire lo que estira Estira a lo ancho, mire Pero también debe estirar a lo largo Mire, si Si la tela solo me estira a lo ancho Ya el molde yo le tengo que hacer arreglos Y si no me estira a lo ancho sí que menos Peor porque ya no me va a dar Ya no me van a cuadrar las alturas del busto Ya no voy a poder hacer un corte acá con las medidas que yo trabajo Porque no tiene las propiedades necesarias ese tipo de telas Ok Bueno, ahora nos vamos con el delantero Con el delantero voy a hacer lo mismo Entonces simplemente cojo, doblo la tela Pero al doblarla voy a dejar un espacio suficiente hacia allá Yo dejé acá más o menos unos 20, 25, 30 centímetros Hasta más, 40 centímetros Puedo dejar mucho, mucho Hacia el costado Hacia el costado Perfecto Y en el doblez ubico el molde Dándole el mismo largo que le di al vestido Entonces voy a ubicar acá mi molde Y este es el largo que yo desee para mi vestido Entonces mido desde acá los 80 centímetros el largo Y ubico mi molde a esa altura Calco el costado Y prolongo el costado hasta la parte inferior Recuerden que este es un vestido que va a ir ajustado en la cadera Y ajustado en la pierna Ajá Calqué desde la sisa Entonces calco desde la sisa Y de la sisa para arriba dejo quieto mi molde Y voy a mover completamente la sisa Listo Muevo la sisa De aquí hasta acá ¿Cuánto lo debo abrir? Entre más lo abra Más drapeado me va a quedar Casi siempre Para mí Un escote Digamos discreto Trabajo más o menos del orillo De la tela Del doblez de la tela Hasta donde empieza El molde en el centro Dejo más o menos de 25 a 30 centímetros ¿Sí? Para que ustedes no tengan escache Así hablemos en confianza Pueden tomarse Cogen el metro Y se miden Desde donde nace el hombro Donde va a ir el escote Hasta la profundidad que usted quiera Ok Entonces por ejemplo Acá me da 28 Fíjense que yo dije Que entre 25 y 30 Y esos 28 centímetros Los mío desde acá Hasta donde me empieza el hombro Y hasta ahí voy a abrir mi molde ¿Listo? Entonces yo aquí le dejé En este caso le dejé 30 ¿Sí los ves? Descarada ¿No? 30 Ah sí No voy a mostrar por qué Porque la amplitud Se la estoy dando Desde la sisa Más no desde la base Si yo le doy desde la base Este tipo de escote Ya se me va a ver Parte Parte del molde Un poquito ahí Bueno Aquí le estamos dando Desde la sisa O sea desde acá Quiere decir que el vestido Me va a quedar Completamente ajustado Hasta la sisa Me va a quedar pegadito Y a partir de la sisa Me va a quedar suelto Un drapeado Que voy a hacer ¿Hay alguna otra manera? Claro La vez pasada Hicimos un drapeado Que iba Calqué hasta la base Del busto O sea hasta donde Me llega el brasier Acá Hasta la base Del brasier Mido Lo mido En el molde Desde ahí hasta abajo Lo marco Y ahí giro O sea Mira por favor Acá Julián Tengo acá Mire Supongamos Esta es la base De mi brasier La base del busto Donde termina mi brasier Entonces A partir de acá Muevo mi molde ¿Sí? Ah ok Listo Y vuelvo otra vez Y repito Si yo mido de acá Porque yo esto Lo puedo abrir hasta allá Entonces el escote Por ejemplo Para una espalda Me va a quedar Acá todo escueto Entre más lo abra Pero para un delantero Ya tendría que usar Un top O un buen brasier ¿Sí? Para si quiero mostrar En este caso Es desde la cinta Puedo hacer El escote Bien alto Adelante Y lo puedo abrir En la espalda Para que me quede La espalda Descubierta Y drapeada Así fue que le hice Mejor dicho El vestido De el grado Acharo Ustedes con esto Con cualquier cambio Que le hagan Al procedimiento Con eso ya van a obtener Un diseño nuevo ¿Listo? Bueno continuemos Entonces cogí Yo aquí abrí Más o menos 30 centímetros A donde empieza El escote Y calqué Raya hasta acá ¿Listo? Ahora De acá para acá Hay dos opciones Yo la puedo trabajar Algunas personas La trabajan Completamente recta A mí me gusta Semicurvo ¿Por qué? Porque si lo hago Semicurvo Puedo guardar Los orillos De la tela Y no tengo Que pasar orillos Sobre la tela Estas telas No necesitan orillos Entonces voy a subir Más o menos Unos 10 centímetros Esto en modelos Es para las personas Que están iniciando Que les da miedo De pronto la máquina O que no tienen Fileteadora ¿Cierto? Sí, también Con una manguita Y lo pueden hacer Ya tenemos acá Nuestro diseño cortado Trazado Ahora vamos a cortar No se ve así No se le ve la forma ¿Cierto? No Se queda O sea el delantero Ustedes al verlo Ahorita espere Lo cortamos Y lo extendemos Y se ve como algo Como eso que es Sí, claro Sí No se le ve como Como que solo se le ve El costado Más en la parte de arriba No se ve muy claro Bueno Mientras ella hace Ese corte Por donde lo trazó Les cuento Que Navitro Quiere obsequiarle A todos ustedes Pues una fiesta Espectacular El Canal Trot Pues ha iniciado Este proyecto Ya lleva varios años Donde ¿Qué deben hacer? Reunirse Mirar qué decoración Va a hacer E inscribirse A través de www.canaltrop.com Están las bases Del concurso Para que todos Ustedes participen Que ¿Quién quiere fiesta? Pues yo Levanten la mano todos Y a organizar Su cuadra www.canaltrop.com Yo me voy a un corte De mensajes institucionales Y ya volvemos Con más De hecho con estilo Soy Jim Pluck Soy ilustrador Estudié diseño gráfico Pero siempre Me he enfocado Más hacia las artes plásticas He publicado cuatro libros, el primero se llama PECAS, que fue publicado por la editorial Independiente Robot, el segundo fue Rayito, publicado por la Universidad de Caldas, el tercero fue un cómic extenso que se llama Josefina y lo autopubliqué, y el cuarto se llama Tumaco, cuyo guión fue escrito por Oscar Pantoja y pronto será publicado por Reina Arano. Y bueno, ya teniendo en cuenta que quiero hacer, hago como un boceto inventario, casi no me gusta hacer boceto con lápiz o con lapicero, me gusta hacerlo directamente en el papel y jugar con los errores, me gusta ser como muy expresivo y muy suelto, como que el trazo sea más dinámico, y es muy diferente a lo que hacía ya hace unos 10 años, que era más pulido, más limpio, más pulcro. Y bueno, ya teniendo en cuenta la idea, ya logro plasmarlo en el papel y a veces me gusta como aplicar color digital o color con acuarelas, con marcadores, con crayolas, experimentar, siempre estoy como experimentando, pero siempre teniendo de base una línea, una estética. He participado en exposiciones colectivas en Alemania, en México, en Hong Kong, en Argentina, en diferentes países, he hecho individuales en Colombia, en Argentina, y pues he participado en el Festival Entre Viñetas, que es un festival de cómic internacional que se realiza acá en Colombia. Gracias a las plataformas digitales como Twitter, como Facebook, Flickr, Instagram, he podido dar a conocer mejor mi trabajo, y una vez pues me llegó una invitación desde Hong Kong, de Walt Disney, Hong Kong, en la cual querían hacer una exposición tributo a Mickey Mouse, y querían contar con mi trabajo ahí, porque lo habían visto por internet, y les gustó mucho. Y bueno, me mandaron la invitación y como que yo no lo creía, yo como, 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 wow, como una o de una, como, sí, muy chévere. Y pues, gracias a estas redes sociales, se han abierto muchas puertas y muchas invitaciones han sido recibidas, y como para publicaciones, exposiciones de otros países, y, sí, la idea es seguir constantemente publicando, mostrando el trabajo, lo que viene. Cuando sea grande, quiero ser honesto. Cuando sea grande, quiero ser solidaria. Cuando yo sea grande, quiero ser responsable. Una campaña social de Canal TRO y Efecti. Somos TRO, nuestra región, nuestra televisión. Muy bien, nosotros seguimos en Hecho con Estilo, y ustedes ya saben que Esther Carvajal también hace muñecos navideños, navideños con los que tengo en mi espalda, que está ahí todo el pesebre, los reyes magos, está la Virgen María y todo en trapo. Así es que, vea qué lindos que se ven, ahí está el nacimiento, los reyes magos, eso hace hasta gaticos, hizo hasta gaticos en este pesebre ahí. Bien, la idea es que ustedes, pues trabajen en casa con lo que tengan, y hoy les estamos invitando para que ustedes también hagan sus estrenos navideños, porque así como nosotros estrenamos, usted también tiene todo el derecho a estrenar el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días de la semana. Muy bien, Esther, ¿cómo vamos? Vamos a explicar acá el pegue. Bueno, para el pegue del vestido, entonces simplemente lo primero que voy a hacer es organizar los hombros. Les decía que el delantero quedaba deforme, queda algo deforme, como que usted no le ve, no le ve forma. Sí, nada, sí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es unir el hombro de la sisa hacia arriba hasta donde me dé la espalda, hasta donde me dé la espalda. Me queda el resto suelto. Uno los dos hombros y uno los costados. Perfecto. Mientras estamos acá hablando, yo voy a echarle aguja para ver si lo alcanzamos a poner al maniquí. ¿Le parece, Mayra? Me parece. Yo creo que no vamos a alcanzar, pero no, Esther, yo creo que podemos irse lo poniendo al maniquí de una vez. Espérenmele uno hombros, exacto, para que me le dé fuerza y se lo medimos al maniquí. Y es algo tan sencillo como lo que vimos. Simplemente cortar dos piezas de tela y unir por hombros y unir por costados. Cuando ya tenemos unido por hombros y costados, fileteamos o pasamos collarín sobre la sisa. Entonces ya nos queda el dobladillo. Si se filetea, deben tener cuidado al filetear de no estirar las telas porque como son telas licradas, ellas tienden a ceder. Es el que tener cuidado. Para las señoras que están iniciando, vamos a enseñarle un truquito. Bueno, que usted nos enseñe porque la verdad quiero aprenderlo. Un truquito para estas telas que son acetato, que la máquina no me la acepta bien, por más que le coloco aguja de punta de bola. A veces hay telas que la máquina no me las coge bien, esto me pasó el sábado pasado y casi me saca canas verdes. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando estas telas no cose la máquina? Cuando la máquina no le cose ni siquiera cambiándole la aguja, es conveniente usar papel molde debajo de las telas que le da más consistencia. ¿Papel periódico? O papel molde. O sea, eso depende de la aguja. Recuerden que pueden jugar con las agujas. Hay aguja número 9, número 11 y número 14. Entonces, ustedes cogen y van moviendo. Por lo general, para estas telas se utiliza la aguja número 9. La aguja número 9, sí. Bueno, vamos a poner el maniquí para que ustedes miren la caída. Con el permiso de ustedes me levanto. Ah, ¿está por acá? Ya se lo traje, usted tiene una asistonta. Aquí tengo secretaria aquí, una asistonta. Muy bien leccionada, ¿no? Entonces, vamos a ponerle a estrenar a esta chica. Esta sí es la chica mocha. Esta chica va a quedar con cámaras de aire en los costados, ¿no? Está recién bautizada, la chica mocha. Ella no haya cómo bautizarme. Nada, es que yo, no, es que aquí a todos se le pone nombre. Muy bien, ahí está. Oiga, Esther, usted tiene como las mismas medidas del maniquí. Del maniquí, exacto. Miren, entonces, organiza el trapeado para que las señoras vean. Uy, qué lindo, qué lindo que quedó, mire. Y tan sencillito. Esther, muchísimas gracias por haber venido y me voy feliz a hacerme este hermoso diseño. Ya verán. De nada, Floromaira. Feliz de estar con ustedes compartiendo un poquito más. Las espero por el taller para que se hagan sus vestidos y sus estrenos. Acuérdense que de prendas licradas hay un seminario especial que es muy económico. No podemos decir. En el que ustedes defieren. No podemos decir porque nos cobran la publicidad. Muy bien, a todos ustedes nos vemos mañana, 7 en punto, en el café de la mañana. Que el señor les bendiga y permiso. El anterior programa fue realizado por el canal TRO.